Hola, espero que estén muy bien y hoy nos vamos a preparar un rico whisky sour y para ya vamos a utilizar 45 mililitros de bourbon, 15 mililitros de jarabe de azúcar, 30 mililitros de jugo de limón y 30 mililitros de clara de huevo pasteurizada así es que vamos para allá y bien a una coctelera le vamos a agregar los 45 mililitros del bourbon allá que te vas limpiamos aquí un poquito porque pues se nos derramó esto por acá para que no moleste, los 30 mililitros del jugo de limón los 30 mililitros de la clara de huevo aquí te vas y por último pues los 15 mililitros del jarabe de azúcar y ahí ya que te vas listo y esto ahora lo vamos a hacer un agitado en seco ahí ya que vamos listo ahora abrimos nuestra coctelera para quitarle el gas que se hace con la con la clara porque uff esto enseguida enseguida se revoluciona ahora le agregamos hielo y ahora así la agitamos como tiene que ser vamos para allá y listo ponemos a un lado nuestra coctelera y vamos a colocar pues un vaso bajo con hielos a ver que se vea bien ahí más o menos y ahora pues lo servimos así es que ahí ya que te vas y aquí te voy a poner y aquí te voy a poner ahora si lo tenemos listo ahora vamos a servirlo y tenemos listo nuestro whisky sour una bebida sumamente fácil de preparar con muy pocos ingredientes y la verdad que nos queda chulísima esta espumita está espectacular esta espumita está espectacular y bueno vamos a decorarlo con una rodajita de naranja y una cerecita ahí no pues que chulada que chulada que nos quedó y bien espero que les guste que lo prueben un saludo y hasta la próxima un saludo y hasta la próxima y hasta la próxima